...se va a ver el personaje ¿Tú te tienes audio, no? Bien ¿ dw un personaje, también una caminata? Genera una sugencia de dos golpes antes de seguir con la combinación ¡Soy la mano yo! Hubieron varios elementos que se han traigado en el juego, que lo permitieron, que hicieron más fácil el desarrollo de lo que tal, ya saben como las flechas indicadoras de avance, la paramedía, etcétera, que, bueno, obviamente el trabajo ya estaba hecho, pero al momento de tener el resultado final no se puede dar. Voy a presentarle a Max un momento para que se den cuenta de los personajes, o sea el tamaño que le hubo la pantalla, y esto va la última para el personaje de Mickey, 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 que hay un modelo que ha ideado. Y bueno, eso básicamente fue el concepto del reemplazo de los personajes como tal. Y bueno, vamos a ver Ese fue el desarrollo Del juego que tenía hasta ahora Gracias Gracias Muchas gracias ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Para bien? ¿Está bien?